¿Qué es el plan de Cochabamba? Dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denunciaron que traidores del Movimiento al Socialismo y del Gobierno de Luis Arce quieren descabezar la Dirección Nacional del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos dirigida por Evo Morales. Dieter Mendoza, uno de los dirigentes del Trópico, ratificó la existencia de un plan al que denominan Plan Negro, que apunta a atacar al Trópico de Cochabamba y al presidente del MAS, Evo Morales. En dicho plan estarían involucrados, según ellos, miembros de la derecha, infiltrados y algunos servidores públicos y autoridades. Quieren descabezar la Dirección Nacional del MAS y PSP al presidente de la Dirección Nacional, quien es el hermano Evo Morales. Quieren descabezar para tomar el poder estos traidores, como Cuellar, como Ponce, como Bobarín, podemos mencionar algunos nombres. Hemos dado la tarea, nos hemos reunido con ministros, con el hermano presidente Lucho, para que evalúen a sus servidores públicos. Entonces las seis federaciones están en alerta y siempre vamos a pedir la unidad de todos los militantes del instrumento político, de todos los afiliados de las organizaciones sociales. La garantía para seguir en el proceso de cambio, para profundizar y subsanar los sedores que hemos tenido durante los 14 años, la garantía solo es la unidad. No nos van a dividir algunos traidores, no nos han podido dividir ni la embajada, ni la derecha, ni la oposición. Tampoco hoy algunos traidores nos van a dividir. La DEA está en Bolivia. USAID sigue financiando. Entonces aquí, como les mencionaba, hay algunos traidores que están optando por sus intereses personales, grupales. Entonces, no es nada sospechoso, es real. El ataque a los dirigentes, el ataque al trópico de Cuchabamba, ha sido desde lo que hemos recuperado la democracia. Nuestras bases están aguantando, estamos evaluando. Por eso en diciembre vamos a tomar una decisión como seis federaciones que sumo vamos a tomar ante estos ataques de algunos traidores y de algunos servidores públicos de nuestro gobierno. A raíz de esta denuncia, el jefe de bancada de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo, Goalberto Arispe, exigió la renuncia de cuatro ministros del gabinete del presidente Luis Arce. Entre ellos figuran el ministro de Defensa Edmundo Novillo, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el ministro de Justicia Iván Lima y de Obras Públicas Edgar Montaño, por ser ministros desubicados que hacen tonterías y están jugando sucio contra el MAS para desgastar la imagen de Evo Morales. El tema del plan negro sale del ministerio de Defensa, quien controla el ministro que está en la cartera de Estado. Dentro de las Fuerzas Armadas, si él dice que no existe, entonces no sabe, no tiene control, por supuesto también, del ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que hacen ahí adentro? No sabe. Entonces, por tanto, está por demás. Hemos hablado del ministro del Castillo, que constantemente hace pelear a la gente. Incluso aquí en la Cámara de Diputados, dándoles algún espacio de trabajo a algunos colegas, dividiendo la bancada. Hoy por hoy, con este escándalo de corrupción, el ministro de Obras Públicas, de la misma manera. Y el de Justicia, ni qué decir por señalar al movimiento del socialismo, al hermano Evo Morales Saima, que lo que está pasando en este momento, en la justicia, lo malo que tenemos en el sistema boliviano, en la justicia, es culpa de Evo Morales, que la decisión política fue tomada por él en la elección de magistrados. Pero, ¿qué le pasa a este señor? Hoy, echar la culpa a Evo Morales es un error, por tanto, también debe estar fuera de nuestro gobierno. Entonces, estos cuatro ya deberían renunciar por cuestión ética y moral. Tenemos dentro de nuestro gobierno nacional ministros desubicados que están ahí, en vez de hacer su trabajo, jugando sucio y engañando al presidente Luis Arce Catacora, por no perder su pega, haciendo tonterías contra el movimiento del socialismo, para desgastar la imagen de nuestro hermano Evo, atacándonos a nosotros que venimos de la región, y creo que eso ya lo saben nuestros hermanos militantes, y por eso también la región que ha sido señalada de manera textual ha dicho. ¿Por qué no dan un paso al costado a esos ministros? Estamos hablando claramente, y ustedes saben quiénes son esas personas. ¿Diputado, por qué el presidente Arce mantendrá a esos ministros? ¿Por qué ustedes ante las observaciones ya no se va a utilizar? Eso es lo que hemos reclamado nosotros, y hoy creo que se evidencia un poco más aquello, y estoy seguro de que nuestros sectores sociales van a pedir ya en una reunión de manera muy abierta esta actuación de algunos ministros que acompañan al presidente Luis Arce Catacora. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que los ministros del Gabinete del presidente Luis Arce están enfocados en la gestión de gobierno como prioridad que les inculcó el mandato, y no así en un plan negro en contra de Evo Morales y de líderes del Movimiento al Socialismo. Al respecto debemos manifestar que todos y cada uno de los miembros del gabinete ministerial estamos enfocados en la gestión que va a traer beneficio a todo el pueblo boliviano, y esa es la prioridad que nos ha inculcado nuestro presidente. Al respecto debemos manifestar que todos y cada uno de los ministros del gabinete ministerial estamos enfocados en la gestión, estamos enfocados en el pueblo boliviano, porque depende del trabajo que efectuamos cada día podemos construir una patria mejor donde todos y cada uno de los habitantes podamos vivir en mejores condiciones. Ese es el alineamiento de nuestro presidente, estamos enfocados en hacer crecer a nuestra querida patria. El diputado del MAS Héctor Arce aseguró que el plan negro contra Evo Morales está siendo impulsado por Rolando Cuellar y otros ministros del gabinete de Luis Arce. Hay una frase muy sabia en nuestro medio que dice no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que acá hay gente ya que está pensando en el 2025 de ser candidatos y esas personas hoy están implementando este plan negro para dañar la imagen de alguien y ir como candidato. Como dé lugar con el MAS y si no es con el MAS con otra organización política. Eso está claro. Y por supuesto hay uno que opera en Santa Cruz, por ejemplo, el Sarna Cuellar, este mostrenco, que todo el tiempo nos insulta, nos llama la ambebotas, de todo nos dice. Ese, por ejemplo, es uno de los que está implementando el plan negro y junto a ellos hay muchos que en su momento, lo vamos a decir nombre y apellido, ¿Ministro también? Existe esa probabilidad, existe esa probabilidad. Sin embargo, necesita usted que entre los identificados Cuellar estaría detrás de esto. Claro que sí. Imagínese, Cuellar lo relaciona, vincula a Evo Morales con Camacho para deslocar a Luis Arce, por favor. Yo creo que ese ya es un exceso, exabrupto, de una persona que, yo creo que les recomiendo yo a Cuellar que se tome unas pastillitas de Ubicatex y de stontín después de cada almuerzo. Es la única forma, no veo yo otra forma. Imagínese Evo Morales coordinando con Camacho para deslocar a Luis Arce, por favor.